Varios candidatos empezaron la semana haciendo la tarea de la inscripción de firmas. Este fue el caso de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y del ex embajador Juan Carlos Pinzón. El día de hoy inscribieron sus respectivas candidaturas en la Registraduría General de la Nación el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien llegó sobre las 9 de la mañana, y Marta Lucía Ramírez sobre las 3 de la tarde. Pinzón inscribió formalmente 863.129 firmas y recorrió 55 regiones del país. Yo quiero ver el apoyo de gente del país entero, del ciudadano común y corriente en primer lugar. Por otro lado, Marta Lucía Ramírez, acompañada del expresidente Andrés Pastrana, entregó 900.000 firmas y esto lo recogió en ocho semanas. Combatir a los corruptos, a los delincuentes que le quitan la tranquilidad a los colombianos, a todo aquel que amenace la vida, la libertad y los bienes de cualquier compatriota. A ambos candidatos se les vio satisfechos con la jornada y esperan ansiosos llegar a la presidencia con sus respectivos lemas, por el lado de Marta Lucía, mano de hierro, y por el lado de Pinzón, ante todo Colombia.